Escucharte a ti y toda tu comunidad, para juntos elegir a los mejores candidatos para nuestro país. Es tiempo para decidir juntos. Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Sean todos bienvenidos a la inauguración del local del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias. Si los jóvenes representamos casi un 37.7% del electorado en el país en las pasadas elecciones, ¿cómo se explica la escasa representación de los jóvenes en las salas capitulares o en el Senado de la República? ¿Qué pueden hacer esos organismos del Estado para aumentar la representación de hombres y mujeres jóvenes en el Estado? Ellos nada, pero los partidos políticos todos. Y eso es justamente lo que está haciendo el PRD. Abriéndole las puertas a todos esos jóvenes que quieren incursionar en la política. Abriéndole las puertas para desarrollar su talento y que podamos todos participar en esto. Los jóvenes tenemos un papel muy importante y es que realmente, si los jóvenes que representamos tanto por ciento en la población no conocemos, ¿qué será de nosotros? A veces, muchas veces se cree que la política es solamente para nuestros padres, nuestros abuelos, personas ya hasta de una tercera edad, cuando realmente no. Los jóvenes somos el futuro. Y trabajando por y para nuestro país. Vamos a hacer una gran diferencia. Vamos a proceder con el himno nacional. O el himno, sí, el himno del PRD. Adelante. Bueno, bueno, lo que te llevo. Bien. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda actividad debe de ser puesta en las manos de Dios. Y para esto llamamos a nuestra secretaria, Janet Grateraus. Vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos a permitir que ser Señor que ponga palabra en nuestros labios. Cerramos nuestros ojos. Vamos a pedirle a Él que bendiga este lugar. Que bendiga este nuevo local. Que bendiga a cada persona que está en este lugar. A cada familia. Que bendiga a las personas que no pudieron venir por una u otra razón. Bendice a todo el que tiene, Señor Jesús, su motivación de estar aquí, Señor. Bendice, Señor Jesús, cada familia. Bendícenos, Señor, cada día más. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde. Gracias por permitir estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Y con ella le hacemos la invitación formal a aquellos hermanos que por alguna razón u otra se ausentaron. Es tiempo de cobrar vida y de mandar a las calles, a los caballos, a los verdaderos perreitas a buscar los votos. Lo que somos parte de la historia, lo que con entrega y dedicación hemos creído en la institucionalidad y estamos dispuestos a hacer el trabajo por un país fortalecido, que viva el país, que viva el Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, bienvenido a todos y todos. Pasamos con Nicolás Corcino, quien tiene… ¿Cuánto? Disculpamos al licenciado y pasamos con el licenciado Marcel, quien tiene unas palabras de motivación. Señores, yo seré sumamente breve. Sé que en estos días tan ajetreado el tiempo es escaso. Pero primero quería felicitar a nuestro compañero presidente del partido, el compañero Domingo Díaz, por tan buen trabajo que ha hecho. Siempre se mantiene motivándonos. Y a la compañera Gandhi Aquino también, que veo que han hecho un excelente trabajo. Señores, ya tenemos una colmena. Y nosotros, como abeja, tenemos que salir a buscar ese polen para seguir germinando todas esas flores y agrupar la miel aquí. La miel que vendría representando una gran comunidad de PRDistas de corazón, que estamos dispuestos a trabajar por nuestro país. Y el PRD es el mejor instrumento para nosotros avanzar en nuestra respectiva carrera política. Algunos tenemos aspiraciones, otros somos fieles militantes, soldados del partido. Que tenemos que ver la política, mi humilde opinión, como yo la veo. La política hay que verla por hobby. Esto es un hobby donde usted da lo mejor de usted. Donde usted brinda a la sociedad un servicio. Porque yo entiendo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase muy vieja. Pero el que no gobierna para servir, entonces no sirve para gobernar. Hay muchos politólogos que alegan que la política es la ciencia y la lucha por el poder. Yo entiendo que la política es la oportunidad de uno servir. Y para eso es el PRD. Como le decía uno de los más grandes líderes que ha tenido este partido, el doctor José Francisco Peña Gómez. Primero la gente. Entiendo que si nosotros ponemos a la gente todo el tiempo, si priorizamos el sentir popular, yo creo que nosotros vamos a hacer una política sincera. Yo creo que ya esos tiempos de hacer una oposición política y contrariar todo el tiempo al gobierno, ya eso va quedando en el desfase. Yo creo que nosotros debemos de plantear las posibles soluciones que nosotros entendemos que deben de ser implementadas en nuestra sociedad. Y que sea el pueblo que elija. Si les gusta lo que nosotros planteamos o prefieren la realidad que están viviendo. Es mi opinión de como yo entiendo que se debe de hacer una política decente, honorable. Y ahora que estamos en el mes de la patria, sería muy bueno recordar. Señores, Juan Pablo Duarte, creador de este país, no llegó a nada políticamente hablando. No fue presidente. Sin embargo, los aportes que hizo esta sociedad trascienden más allá de todos esos regidores, alcaldes, diputados, senadores y presidentes. ¿Qué le quiero decir con esto? Si la vemos la política con pasión, como un hobby, con devoción, con determinación, con disciplina, con abnegación de servicio, yo creo que los resultados van a llegar por cuenta propia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo siempre estoy a sus órdenes. Pasamos con el presidente del partido de aquí de Constanza, Domingo Díaz. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Dominicano. Nos sentimos sumamente honraros, porque ya nuestro partido tiene un techo que nos cobija. Escuché en la prensa de hoy, en los programas matutinos de aquí de Constanza, diciendo que este es un partido pequeño, yo no lo veo así, porque este es el partido más grande que ha dado la historia de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano. De manera que nosotros ya tenemos un local y abrimos los brazos, abrimos las puertas y la ventana para los jóvenes, para las mujeres y por qué no para los adultos también que quieran expresar alguna aspiración. Que este es la mejor plataforma para tú desarrollar un proyecto, un proyecto político, ya sea regidor, ya sea síndico, a diputado, por qué no. Yo fui legislador y lo fui por este partido, y aquí en Constanza solamente hemos pasado cinco legisladores en la historia de Constanza. De manera que yo me siento orgulloso perteneciendo al Partido Revolucionario Dominicano. Y les pido a ustedes que levanten la frente, nos apoyemos en esos símbolos del partido, en nuestra bandera, en nuestros hachos, en nuestro himno, que cuando se escuche ese himno, no hay un señor mayor que tenga raíces dentro del PRD que no lo sienta, lo sienten sus hijos. Y lo sentimos, porque el PRD es un sentimiento nacional. Y por más que quieran disminuirlo, no lo van a disminuir, porque el PRD ha parido 18 partidos, entre ellos el Partido de Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que nosotros somos la universidad, la universidad de los partidos políticos. ¿Qué partidos han salido 18 partidos? Ninguno. Y esas relaciones que nosotros tenemos a nivel internacional, cuando ustedes ven al presidente de nuestro partido dirigiendo reuniones en la OEA, que ha tenido que dirigirlo. De manera que nosotros nos sentimos orgullosos con pertenecer al Partido Revolucionario Dominicano. Y así como ha dicho la joven, una joven comunicadora de nuestro pueblo, y un aspirante que tenemos también, al igual que Marcel, al igual que Alejo, que vienen haciendo política y están abriéndose sus aspiraciones y quieren desarrollar su proyecto. Y le están mostrando al pueblo de Constanza que tienen iniciativa. Por ejemplo, vi un trabajo que usted hizo de cómo señalizar la calle. Eso se llama trabajar por la municipalidad. Porque aquí en Constanza tenemos un retroceso. Y yo lo dije, Constanza tiene más de 20 años de retroceso en la municipalidad. Mientras Constanza no sepa elegir síndico preparado, síndico que esté comprometido con este pueblo, nuestro pueblo va a estar en el retraso. De manera que nosotros exhortamos a nuestros jóvenes para que entiendan que este partido puede expresar sus aspiraciones. Yo he visto hasta con asombro que en el partido del gobierno, el que salió de las entrañas del PRD, ahora personas que tengan 50 años, lo están desahuciando que no. Y yo he visto hasta con asombro que no. Quiero exhortar a los señores que ahora los que nos quieren trabajar, ya tenemos nuestras casas. Aquí ustedes pueden venir a compartir y aquí podemos recibir las inscripciones de muchos compañeros descontentos que vienen, que van a venir. Y nosotros esperamos recibirlo con los brazos abiertos. Y así recibirlo con una sonrisa. Yo sé que ustedes, que ustedes tienen condiciones políticas para llegar a cualquier cargo electivo de este pueblo. Pero tienen que trabajar, tenemos que trabajar. Y van a tener un partido detrás de ustedes, apoyándolos en su iniciativa. De manera que les doy las gracias a cada uno de ustedes. Y que vive el Partido Revolucionario Dominicano. Unas palabras muy emotivas nos ha brindado Domingo Díaz. Quiero otro fuerte aplauso porque de verdad lo merece. Y de verdad quiero compartir algo. Yo nunca he sido muy de política. Realmente no, yo soy una niña. Tengo 15 años. Aunque no lo pare que son 15. Y realmente... A mí de verdad que me emociona bastante poder estar aquí con ustedes. Poder ver esa trayectoria que tiene un partido. Que es el más antiguo aquí en este país. El Partido Revolucionario Dominicano. Y de verdad que sí, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos terminado. Espero que... Bueno, ahora vamos a pasar con un brindis. Espero que de verdad esta hermosa actividad haya sido de provecho para todos ustedes. Y aquí seguimos a la orden. Gracias. Pronto tendremos el compromiso de escoger a nuestros candidatos en todos los niveles. Es el momento de abrir las puertas a todos los compañeros que desean volver. Queremos escucharte a ti y toda tu comunidad. Para juntos elegir a los mejores candidatos para nuestro país. Es tiempo para decidir juntos. Partido Revolucionario Dominicano. PRD. Pronto tendremos el compromiso de escoger a nuestros candidatos en todos los niveles. Es el momento de abrir las puertas a todos los compañeros que desean volver. Queremos escucharte a ti y toda tu comunidad. Para juntos elegir a los mejores candidatos para nuestro país. Es tiempo para decidir juntos. Partido Revolucionario Dominicano. 27 de febrero. Día de la Independencia Nacional Dominicana. Con la frente erguida y la mano sobre mi corazón. Me embarga la emoción al escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Y alizar la bandera tricolor que porta los hermosos colores rojo-vermellón, blanco y azul-ultramar. Y en el centro el escudo nacional, solo atino a gritar con toda claridad. Dios, patria y libertad. Tú Dominicano que fuera del país estás, aunque hayas adquirido otra nacionalidad, el orgullo de la dominicanidad debe ser tu prioridad. Hoy debemos recordar a hombres y mujeres que sin importar su estatus social, se entregaron en cuerpo y alma para lograr nuestra soberanía y libertad. 27 de febrero. Día de la Independencia Nacional. Dios, patria y libertad. Viva la República Dominicana. 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 Gracias.